Solamente les deseo mucha, mucha felicidad, mucha salud, salud de la buena, de la de Jamaica, de la de todo, y pásenla muy feliz, llenas de amor, les debo muchas, muchas. Surge este fenómeno inmenso dentro de la Casa de los Famosos, en particular con el Team Infierno, y te pone en otro lugar, ¿cómo es esto nuevo que está pasando en tu vida, compatible con Kaba y con todo lo demás? Pues sí ha sido bien complicado, la verdad es que, digo, los Kaba, gracias a Dios, hemos sido exitosos, y hemos tenido fama, y tuvimos de chavitos esa fama menudezca, ya sabes, de que nos perseguían en los centros comerciales y demás, pero ahora, pues como las redes, es algo que lo ve todo el mundo. Que eso no existía antes. Que eso no existía. Entonces, yo, es como estar en Plaza Sésamo, en la vida, o sea, todo mundo me saluda, todo mundo me abraza, como si yo fuera su hermano, su mamá, su tío, su... Y eso es nuevo para ti. Es muy nuevo. O sea, porque, por ejemplo, tú lo has vivido toda tu vida, ¿no? Sí, siento. Pues, ha sido como más, por estar de lunes a domingo, entonces la gente me ve, la galis, ¿no? La galis, la que... Pero para ti, sí, es la galis. La galis. Y fue un golpe durísimo. Y todos, eres amiga de todos, además. Claro. Y sabes también que fue muy duro, que el golpe fue siempre un artista, como que te admiran o te aplauden o te tiran por el trabajo que haces, ¿no? Claro. Si conduces, pero si cantas o si actúas, es como de, ay, me encanta el personaje, tú las traes. Pero aquí la gente te empieza a admirar por quien fuiste. O te ataca por quien eres. O te ataca por quien fuiste en el programa. Entonces, la gente es como que te ama siendo el apio, realmente. O la gente te odia siendo el apio, ¿no? Por eso, cuando saliste de la casa, esa primera vez que fuimos todos, yo, era muy importante para mí decirte en el oído y decirte, apio, lo hiciste muy bien. Apio, todo está bien, amor. Sí. Quédate tranquilo desde la pesea. ¿Lo volverías a hacer? No, en México no. O sea, probablemente en otro lado. No, por favor. En otro lado del mundo puede ser que sí lo haga. O sea, tú sufrías eso. Además, sufres los de afuera. Sí. Yo sí sufrí muchísimo, o sea, Daniela, tú era como... Sí sufrimos mucho. Era mi consejera así de tranquilidad. Hacer este tipo de realities, nunca sabes qué realmente está ocurriendo afuera. Y dices, me estoy aventando, estoy sufriendo, no estoy durmiendo, no tal. Y para que lo hayan visto dos personas, dices, habrá valido la pena el aventarte todo este rollo, ¿no? Y decir quién eres y que te tachen y, ¿no? Y cuando sales, es como de... Ah, no, pues estuvo interesante. Yo le dije a Fio, cuando salió le dije, prepárate. Prepárate porque va a ser... Vas a ver... No, en serio. Le dije, prepárate. Pero ha sido una experiencia muy bonita y la verdad también agradecido con tanto el 90s como con Kaba porque a diferencia de varios del Team Infierno, pues yo sí he tenido la oportunidad de ir a cada estado y recibir el amor que recibo en los shows de toda la gente. Y eso está bien bonito. Oigan, a ver, por favor, denos un mensaje navideño que en serio se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el año, pero viene lo mejor y más bonito de esta vida. Así que, ¿qué desean para el 24? A que todos tengamos algo por qué agradecer todos los días. Que busquemos algo en nuestras vidas porque siempre hay algo. Sí, a lo mejor puedes estar pasando por el peor momento de tu vida, pero si te levantas y puedes respirar y tienes a alguien junto a ti, ya sea tus familias, tus amigos y demás, ya es motivo suficiente para agradecer. Pero siempre, además de eso, siempre va a haber algo. Que lo encuentren todos los días, que sonrían, que sean felices. Yo les decreto mucha salud, salud, porque si no tienes eso, no tienes nada. Y yo salud, decreto, salud. Salud. Sí, sí, doble, aquí yo tengo... Yo les deseo, yo de verdad deseo, y esto es bien importante, deseo que no esperen que el exterior los cambie, porque no va a haber ningún año que te cambie, el que cambia es uno. Y el que decide tener una energía de trabajo, aspiracional, laboral, de salud, es uno. Nada te va a cambiar, ni el próximo año porque es 2024, ni nada. Entonces, que realmente tengas una actitud de ver, visualizar y lograrlo. Sí, por eso sí. Oye, agradecerles primero a la Dana, porque la Dana es así de, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Perdón por apenas venir. Pero para nosotros es un honor estar aquí con todas ustedes, las admiramos a todas, las queremos muchísimo, de muchísimos años. Entonces, adoramos como quieren a nuestra mana, y de verdad adoramos sus historias, sus viajes, y todos los cabas de verdad las queremos muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Ya se nos acabó? ¿Ya no dijimos nada? Faltan nuestros netas. Faltan nuestros mensajes. Yo sí les quiero agradecer a ustedes. ¡Faltante, Rana! ¿Vas? Ah, bueno, de agradecimiento. Espérame, ok. Bueno, yo quiero, de deseo de año nuevo, que la gente disfrute mucho lo que tiene, que viva en el momento, en el ahora, porque eso es lo mejor que puedes tener. Ese es mi deseo. ¡Gracias! Yo deseo con todo el corazón que tengan mucha salud, que haya mucho amor y mucha unión. Sé que son palabras que se dicen mucho, pero que no se aplican mucho. Y deseo que apliquen el amor por el prójimo, que se quiten el coraje que traen encima. Estamos muy enojados. Creo que de repente nos sentimos hasta desesperados, pero agrediendo a los demás no se soluciona nada. El amor es lo único que va a salvar al mundo y yo deseo, de verdad, mucho amor para México y para todo el mundo. ¡Qué bonito! ¿Qué deseas, Amica Natalita? Yo deseo que curen sus heridas un poquito, como me pasó a mí esta Navidad, que siento que siempre he sido muy grinch. Les sigo viendo los cuestionamientos a ciertas festividades, pero siento que con Emi es como volver a empezar, volver a resignificar, volver a hacer el ritual de una manera diferente. Entonces, deseo que de alguna manera puedan curarse sus heridas de una manera amorosa y luminosa y eso resuena en el mundo y en sus vidas. ¡Qué bonito! Yo creo que cerramos un año con mucho movimiento, como es Esconso, en el mundo. Entonces, al final, de verdad, somos humanos y lo que tenemos que hacer es querernos, respetarnos, cuidarnos. Y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y les agradezco a mis netas. Hoy me siento supremamente sobrepasada de bendiciones, sobrepasada de amor y con esto agradezco este año. Gracias, netas y gracias, Cabas. ¡Gracias! También gracias a toda la producción de netas por este año de risas, de lágrimas, de verdad de muchísima diversión. Pero yo sí creo que cerramos este año, sobre todo los que estamos aquí, dando este mensaje a todos ustedes, que sí tenemos ese mismo chip de que si no hemos aprendido con una pandemia, que si no hemos aprendido, bueno, de repente hubo un huracán que nadie no lo esperábamos, ¿no? Con las guerras. A tener un poquito de empatía con el de al lado, con el que se le cruza en el camino. De verdad, nos va a llevar la fregada con una humanidad si no tenemos este momento de pensar, de conciencia, de ver todo lo que nos ha pasado y nosotros seguimos fregando al de al lado. Entonces, solamente les deseo mucha, mucha felicidad, mucha salud. Salud de la buena, ¿eh? De la de Jamaica, de la de todo. Y pásenla muy feliz, llenos de amor. Les debo muchas, muchas. Gracias a los Cabas por estar en este día tan especial. Gracias. Y gracias netas por estar en mi vida. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Una sorpresa en mi vida. Solo máximo. Pues yo quiero agradecer, fíjense, deseabas, Apio, para el siguiente año que encontremos en el interior, eso. Yo agradezco que en este 2023 lo encontré. No, de verdad. Eso que muchos años, 47, busqué afuera, que finalmente lo encontré en mi interior, agradezco todo lo que sané, todo lo que aprendí, todo lo que me acomodé, todo lo que me iluminé en este 2023. Y lo que espero para el 24 es que esto que pude generar, lo pueda compartir y que se expanda el amor y todo esto que traigo aquí con muchas ganas de... No, de entregar y de conmigo. ¡Salta de confianza! ¡Salta de confianza! ¡Salta de confianza! Oiga, oiga, no era sensual mi mensaje. Y a todos ustedes que todos los miércoles nos acompañan en Letas Divinas, gracias. ¡Felicidades para ustedes! Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, en Letas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver, Andrés?